Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, a un hombre que admiramos, y digo no solamente al artista, sino al ser humano estupendo que es Guillermo Rivas. Más le agradecemos especialmente que venga hoy con nosotros. Muchas gracias. Uno de los actores más completos que el que cuenta el medio artístico mexicano. Y le agradecemos mucho porque sabemos que al igual del estilo de Manuel Valdés, de que nos llamó hace rato, del Pirulí, de Mauricio Garcés, no se desvela nunca, siempre se duerme muy temprano. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti Ricardo, de verdad, muy amable. Muchas gracias. Gracias Ricardo. De verdad yo estoy muy contenta y como ustedes me lo pidieron, querían que entrevistara a don Guillermo Rivas, el Borras, pues yo con muchísimo gusto lo invité. ¿Verd? Está aquí desde temprano, viste todo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cansadón? No, con sueño nada más. Ah, ¿sí? Pues despierta, ¿no? Con un aplauso de eso sí, yo creo que se iba a despierta. ¡Pero bueno, niño! Oye, mamito, ¿tú te consideras una persona normal? Sí. ¿Cómo normal? Claro. No, bueno, yo nada más pregunto. ¿A qué? ¿Es así o qué? No, 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 normal, porque dicen que todos los artistas y más los comediantes, los actores cómicos como tú, que son anormales, anormales en el sentido de... ¡Monstruo! No, 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 no. Anormales de que... de que son diferentes. Ajá. ¿Tú en qué eres diferente? De nada, digo, como... ¿Igualito a todo? ¿Comparado contra quién? Pues, contra Andrés García. Sí, somos diferentes, sí. Él es muy pelado y yo no. ¡Ay, qué ternura! Nuestro compañero Jorge Alberto Reancho nos hace a favor de transmitir las preguntas de ustedes, amigos que están aquí en el estudio. Mejor a ustedes disfruten de esta entrevista, los que están en casita. Adelante, Jorge Alberto, por favor. Efectivamente. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches, señor. ¿Cómo es su nombre? Víctor Manuel Rincón. Quería preguntarle al señor Rivas. En el fútbol, ¿a qué equipo le va él? ¿Se escuchó, señor? ¿Qué? ¿A quién le va el fútbol? ¿A qué equipo le voy? Sí. Ajá. ¿A el Atlante? ¡Ah! De los que van a jugar. Ah, de los que van a jugar el domingo. Sí, sí. ¿Qué? ¡Puma! ¡Puma! Inmediatamente las opiniones se dividen. Cuando empiezan a hablar de fútbol, la gente se vuelve loca. Eso sí. Así que eres puma. No. ¿Qué pasó? ¿Entonces qué? No, no el puma, que si eres puma. Pues no, no. ¿Entonces qué eres? Pues cómo, no sabes que puma es este... ¿Qué? Bueno, hombre. Nomás avientes la palabra así, pero no sabes el significado. ¿Cómo que eres puma? Ahora sí que me sacaste de onda, mi amor. Pues no te entendí nada. ¿No es mal? ¿Eres chiva? ¿Eh? No, no, tampoco. Bueno, ¿qué animal eres? No, no. ¿Por qué animal? ¿Águila? ¿Por qué? Porque todos tienen nombre de... Puma. Pero puma no. Puma es este... Mastica chicle. Ah. Son de los que lloran de uñita. ¿Cómo? Tenemos otra pregunta del público. Adelante, por favor. Señora Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Ana María Buitrón. ¿Quería preguntarle al señor Rivas? Sí, que en qué piensa antes de dormir. ¿Qué es lo más que cara? Pues sí, está dura la pregunta. Pues no, para así pensar, 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 no, pero este... Pues cuando duermo, ¿verdad? Ya no... Bueno, ya no pienso, nomás caigo. Ya llegas tan cansado que ya ni de pensar... Depende de la hora que sea también, digo, ¿no? Como ahorita, pues digo... Sí. Ya nomás caigo, ya no pienso en nada, digo. Oye, mamito, tú y yo que trabajamos juntos hace algunos años haciendo un programa, yo sé que tú fuiste un niño muy inquieto. ¿Hasta qué edad gateaste? ¿Hasta qué edad gateaste? Ay, ¿cómo gateaste? Sí, ¿hasta qué edad gateaste? Yo era niño rico, tenía secretarias. Jorge Alberto, adelante, por favor. ¿Cómo le va, señor? Que le quería preguntar algo al señor Rivas. Bien, siguiendo con el corte de preguntas, ¿verdad? Si es cariñoso y si apapacha a su esposa, ¿verdad? Ah, bueno. Siguiendo las preguntas indiscretas. Un saludo, mi tocaya, con mucho cariño. Ándale, Diego. Pues, este, mira, te voy a ser franco. Soy cariñoso, pero no la apapacho, porque si la apapacho la ahogo. Siento todo el rigor del hombre. ¡Aquí hay un hombre! Oye, Bebito, si tuvieras que lavar tu honor, ¿cómo lo lavarías? Digo, ya vas, luego me toca a mí aventarte una, ¿no? No, hombre, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué pasó? Bebito. No hay burro preguntón, digo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, Diego, ¿cómo, digo? Si yo tuviera que lavar mi honor, ¿cómo lo lavarías? Pues, sí, en duelo. ¿En qué? ¿De qué? Ah, ¿tú quieres que...? No, no, no quiero que te mates. Nada más, ¿cómo lo harías, pues? ¿Cómo se lava ahora el dinero, digo? Si no es el dinero, es el honor. Es igual, una lavadita, como quiera que sea. ¿Chacachacazo? Chacachacazo, digo. Bueno, Jorge Alberto, por favor. Gracias, Lupita. Señorita, ¿usted quería preguntar al señor Rivas? Sí, a mí me interesaría saber así, muy especialmente, pero que me conteste sinceramente... ¿Por qué especialmente? Porque es una pregunta medio discreta. Que me conteste sinceramente con quién le gustaría tener un romance. ¿Puedes decir el nombre de él? No, porque, este... ¿Ya te fijas que soy viejo, hija? ¿Cómo crees? De los romances, ya ahorita qué. ¿Y por qué no? Oye, no, pues... Ah, porque te está viendo mi tocaya. No, porque yo estoy como la abuelita del cine nacional, digo, ya que... ¿Quién es la abuelita del cine nacional? Estuvo hace un rato aquí... Mauricio, qué malvado eres, qué malvado eres. La abuelita, en todo caso el abuelito. Ay, no, Mauricio, no, porque dijo que iba a llegar a su casa a vernos. ¿Sí? Este, hablando de esas edades, tú crees en la... En el... Bueno... ¿Qué? En... En lo del hombre, pues. ¿Qué? En la mujer es climaterio. En el hombre, ¿qué será tú? Este... ¿Así como menopausia masculina? Pues, sí, pues, sí, la mujer... ¿Tú cómo te sientes? Este, climatoso. ¿Sí? ¿Te dan calores y te dan frío? No, 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 me dan calambres, que no es lo mismo. Y tenemos una última pregunta del público. Adelante. Efectivamente, señorita, ¿cómo es tu nombre? Rocío Serrat. Buenas noches. Yo quería también hacer una pregunta también un poco indiscreta. ¿Hasta qué edad fue usted casto? Casto. El casto Susano. ¿Casto? Corrías el año de 1800. Es que, ¿sabes, este... Casto, 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 ¿viste tú? De... De... De castigar. De castar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no de eso. De casto, de puro. ¿Puro? De... De... De santo. ¿Santo? Mmm... ¿Sí? Bueno, pues sí. Debe sido... No me acuerdo bien porque era yo muy niño, ¿no? Sí. Pero calculo yo que a tres, cuatro años... ¡Ay, Dios! ¿Quién no es casto a los cuatro años, no, Fliegues, digo? ¿Qué? ¿Que vamos a ser Pedro Navaja dos o qué? ¡Ah, sí, 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 sí! Bueno, ¿hasta qué edad fuiste casto, pues? Pues hasta como a los cuatro años, yo creo. ¡Ay, Memo! ¿Sí? Por favor. Hombre, es que... Me pasaba lo que a los niños en Italia, ¿no? Ya ves que... ¡Ay, ahora a propósito de Italia, que los Beverly de Peralvillo están en Italia! Eso es todo. ¡Vámonos, eh! Está triunfando también en Italia nuestro querido compañero Guillermo Riga. Certamente, Chinchachonale, ¿no? Hijo, qué padre, ¿no? ¿Cómo, cómo me, cómo me doblarían? Digo, ¿no? Digo, ¿no? ¿Cómo le harían? Chico, ¿no? Chico, ¿no? ¿Cómo le harían? A ver, pues, dóblate tú. Pero en italiano, ¿cómo para decir? Digo, no, digo, 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 digo. ¿Y el borras, cómo se dirá? ¿Cómo, cómo dirán? Borras. El bor... No. Es borrichimo. Borrichimo. ¿Qué? ¿Qué poca? No, no, no. No, no, eso no, eso no, eso no. Eso no, eso no, eso no. ¿Eh? ¿Borrachini? No, ¿qué pasó? El borras... ¿Borrachini? Oye, cómeme... Invita. ¿Cómo le decía Samparito Rosamena en esa serie? La, la, la tarántula. Vieja Mamut. No, 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 no es cierto. Sí, era una vieja Mamut. No, no es cierto, no, no. La tarántula. La tarántula, ¿verdad? Así que esa serie está en Italia, es sensacional, Memito. ¿Qué? De verdad. Sí, que... ¿No sientes bonito ser tan popular y que la gente te quiera tanto? Pues sí, pero pues, a ellos me les debo, digo... Ah, ahorita ya me sentí como, como la abuelita del cine nacional, ¿no? No le digas así a Mauricio. Bueno, ya ves que, ya está cascarita. Oye, 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 Memito. Es cierto que los hombres así robustitos son más sexys. Ajá. Adiós. Bueno, dime una cosa. No, dime una cosa. No, no. ¿Qué sentiste la primera vez que, este... Que hablase entre un micrófono? Se le pelaron los ojotoses a él. Le hubiera tomado el close-up para que hubiera visto los oclayos. Ay, yo pensé que era la primera vez que hablé ante el micrófono. Sí, no, sí, eso no. Bueno, haz tu última pregunta. No, cuando sonaron, este, la... ¿Qué pasó, Memo? La, la... Memo, por favor. La pulga, haz una pulguita. ¿Quieres que yo te pregunte cuando...? Sí, sí, cómo no, pregúntame. ¿Lo de, lo de Jaime? ¿Almeida? No, 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 cómo crees. Bueno, haz tu última pregunta, ¿eh? Haz tu última pregunta y me la estaba haciendo aquello. ¿Qué? Que tú me ibas a hacer a mí. ¿Qué quieres que te pregunte? No, yo nada, pero tú me dijiste y yo me comprometí a que sí te iba a responder. ¿Ah, sí? Sí. La primera noche... ¿Tú te casaste? Sí, ¿verdad? Sí, todo mundo se casa. Para tener, este, historia, todas las mujeres se casan. Luego se divorcian al otro día, pero la primera vez se casan. ¿Cuál fue tu primera palabra en la noche de bodas? A cha-cha-y. No, no es cierto. No, hombre, ¿qué, qué me preguntas a mí eso? ¿Así le dijiste a él? A cha-cha-y. A cha-cha-y. ¿Estado? No, hombre, dime. ¿Está buena pregunta? ¿Así le dijiste? ¿Y qué te dijo él? Ya, por favor. Pues no hay pa' más. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ahora sí que ya me dio, ahora sí que ya me dio calor. ¡Ah! Ya. Pero para que a ti te dé calor, lo que viene a continuación está súper, no sin antes te me vas, sin darte un beso con mucho cariño, un abrazo muy cariñoso y decirte que te queremos mucho, que eres un gran personaje y lo vas a seguir siendo siempre. Tú vas a ver a Lin May, nosotros vamos a ir a un corte comercial y tú me vas a dar un beso mientras tanto. Muchas gracias, mi amor. Rivas, te quiero. Gracias.